Herramienta de categorización de proveedores de dispositivos médicos y farmacéuticos. ¿Sabías que las empresas de zonas francas, fabricantes de productos farmacéuticos y equipos médicos, representan el 32.2% de las exportaciones totales de este régimen? De enero a junio del 2020, exportaron 844 millones, un 9.6% más que el 2019. Por este gran potencial, es que este subsector es clave para el encadenamiento productivo. Buscamos conectar las MIPIMES con las empresas de dispositivos médicos, agregando valor a todo lo que se produce, porque la industria dominicana y las zonas francas son un solo músculo que dinamiza la economía. Por esto, nace la herramienta de categorización de empresas para el encadenamiento productivo con el subsector de dispositivos médicos. Un proyecto desarrollado por Adozona, junto al Cluster de Dispositivos Médicos, como resultado de la primera edición del Programa de Encadenamiento Productivo Digital, una alianza público-privada entre el MIP, la Agenda Digital y la AIRD, para la transformación digital de las MIPIMES. Pero, ¿para quién se ha diseñado esta herramienta? Todas las empresas proveedoras de bienes y servicios de interés para el sector, dentro del territorio nacional, pueden realizar el proceso. ¿Cómo funciona la herramienta? La herramienta permite evaluar y clasificar digitalmente los suplidores que puedan proveer servicios o beneficios a las empresas de este subsector. A través de unos diagnósticos y evaluaciones en línea, podemos clasificar las capacidades del proveedor en base a los requisitos del subsector. ¿Y cuál es el beneficio? Los proveedores que clasifiquen entran a formar parte de la gran red de suministro de la industria de dispositivos médicos y farmacéuticos. Al categorizarte, podrás promocionarte y vender directamente a estas empresas. Ingresa a categorizate.mic.gov.do Este es el momento de categorizarte, promocionarte y venderte.